Muy, muy contentos, muy alegres. Esto está recién arrancando y ya ves cómo está. Bueno, esto de tener nuestra fiesta de la Pachamama, que esperemos que se quede para siempre, es lo que estábamos buscando y bueno, agradecidos a todo el equipo de gobierno, al gobierno de Santiago del Estero, al gobierno de Córdoba, al gobierno de Jujuy, al Banco Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de Ciudad de Buenos Aires. La verdad que mucha gente poniendo el hombro para que esto sea una realidad. Así que muy contentos y aparte con un concepto claro, de agradecerle a la tierra, de agradecerle a nuestra Pachamama, de honrarla y especialmente de concientizarnos que hay que cuidarla. Así que eso en el marco de un festejo hermoso, donde tenemos gastronomía, artesanos, ambiente, un show musical que ya arrancó y que está muy bueno y que en un rato más van a estar las copleras jujeñas, que ya estuve con ellos comiendo recién, la verdad que muy emocionado, con Santiago Chumi, con los Copla que estuve haciendo, compartiendo la prueba de sonido con ellos esta mañana y la verdad que es una maravilla y cerrando con desacatado. Se concretó después de tanto trabajo, trabajo de todas las áreas, así que bueno, muy contentos porque estamos viendo que ya la gente se está acercando, hay muchos stands, muchos artesanos, mucha gastronomía, así que bueno, invitarlos a que sigan participando todos estos eventos que la municipalidad propone. Agradecer a todo el equipo de gobierno, a toda la logística, acá hay muchísima gente trabajando, un desafío que asumimos porque queremos realmente tener nuestra fiesta y honrar nuestra Pachamama. Y bueno, la concurrencia de muchos artesanos y muchos puestos de otros lugares, tenemos más de 80 o 90 expositores, autos antiguos, juegos infantiles, bueno, acá hay mucha gente trabajando en la logística del tránsito, estacionamiento, sonido, así que nuevamente agradecidos y bueno, no tengo duda que los morterenses estamos a la altura y esto va a ser una gran fiesta. La idea es que sea un encuentro familiar y bueno, y música para todos los gustos también, así que los esperamos siempre, siempre con los brazos abiertos a toda la región para que, bueno, Mortero sea siempre un punto de encuentro para la familia. Seguir teniendo estos espacios, estos eventos que nos nutren a todos, en donde nuestros artistas locales son siempre considerados y tenidos en cuenta para que puedan expresarse y en donde además convocamos a la zona y acá, bueno, trabajan las estaciones de servicio, las panaderías, los restaurantes, la verdad que es una manera de que nos visiten y que eso genere movimiento económico en la ciudad. Gracias.